Oficio de Lectura Lunes de la vigésima primera semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Dios de la tierra y del cielo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al cielo. Tú que das cauce al riachuelo, y alzas la nube a la altura. Tú que, en cristal de frescura, sueltas las aguas del río, sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazlo en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágalo tu claridad, salir de sus vanidades. Dale, verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Salmodia Sálvame, Señor, por tu misericordia. Salmo 6 Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuelvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te invoca. Y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir. De noche lloro sobre el lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados. Envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí, los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos. Que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron, y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua. Arrasaste sus ciudades, y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre, en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia, y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido, en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Salmo 9a, Segunda Parte Tañed en honor del Señor, que reside en Sion. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda, y no olvida, los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas, y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror, y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Versículo Enséñame a cumplir tu voluntad. Y a guardarla de todo corazón. Primera lectura De la carta a Tito, capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 2. Querido hermano, Tú, enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Los ancianos, que sean moderados, dignos, discretos, íntegros, y vigorosos en la fe, en la caridad, en la constancia. Las ancianas de igual modo, que observen un porte religioso, como conviene a una profesión santa. Que no ceden a la murmuración, ni al mucho vino. Que sean maestras de buenas costumbres, para poder inspirar sentimientos de modestia a las más jóvenes. Así, les enseñarán a ser buenas esposas y buenas madres de familia, a ser discretas, honestas, hacendosas, bondadosas, dóciles a sus maridos. Así, no darán motivo para que se hable mal del Evangelio de Dios. Asimismo, a los jóvenes, anímalos a vivir con moderación en todas las cosas. Y Tú, sé modelo por Tus buenas obras, con desinterés e integridad en la enseñanza, con gravedad, con genuina e incensurable doctrina, para que nuestros adversarios se vean confundidos, al no tener nada malo que decir contra nosotros. Los esclavos que vivan sometidos en todo a sus amos, complaciéndoles sin contradecirles, y que no ceden al robo. Antes bien, muéstrenles una hermosa y total fidelidad, para que en todo hagan honor a la enseñanza evangélica de Dios, nuestro Salvador. Porque Dios ha hecho aparecer a la vista de todos los hombres la gracia que nos trae la salud, y nos enseña a vivir con sensatez, justicia y religiosidad en esta vida, desechando la impiedad y las ambiciones del mundo, y aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros, a fin de redimirnos de toda iniquidad, y reservarse para sí, como posesión propia, un pueblo purificado y lleno de fervor por las buenas obras. Vete enseñando todo esto, animando y reprendiendo con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Recuérdales que vivan sometidos a las autoridades y a los que ejercen el poder. Que los obedezcan y estén prontos para toda obra buena. Que no calumnien a nadie. Que no sean pendencieros, sino condescendientes. Y que muestren una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Desechando la impiedad y las ambiciones del mundo, vivamos con sensatez, justicia y religiosidad en esta vida. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Miremos cómo nos portamos, no sea como necios, sino como sabios, aprovechando bien la ocasión presente. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Segunda lectura Del comentario de Santo Tomás de Aquino, presbítero, sobre el Evangelio de San Juan Yo soy el buen pastor Es evidente que el oficio de pastor compete a Cristo, pues de la misma manera que el rebaño es guiado y alimentado por el pastor, así Cristo alimenta a los fieles espiritualmente y también con su cuerpo y su sangre. Pero ya que Cristo por una parte afirma que el pastor entra por la puerta, y en otro lugar dice que Él es la puerta, y aquí añade que Él es el pastor, debe concluirse de todo ello que Cristo entra por sí mismo. Y es cierto que Cristo entra por sí mismo, pues Él se manifiesta a sí mismo y por sí mismo conoce al Padre. Pero fíjate bien, nadie que no sea Él es puerta, porque nadie sino Él es luz verdadera, a no ser por participación. No era Él, es decir, Juan, la luz, sino testigo enviado a declarar en favor de la luz. De Cristo en cambio se dice, era la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Por ello de nadie puede decirse que sea puerta. Esta cualidad Cristo se la reveló para sí. El oficio en cambio de pastor, lo dio también a otros y quiso que lo tuvieran sus miembros. Por ello Pedro fue pastor y pastores fueron también los otros apóstoles, y son pastores todos los buenos obispos. Os daré, dice la Escritura, pastores conforme a mi corazón. El deber del buen pastor es la caridad. Por eso dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Conviene pues distinguir entre el buen pastor y el mal pastor. El buen pastor es aquel que busca el bien de sus ovejas. En cambio, el mal pastor es el que persigue su propio bien. A los pastores que apacientan rebaños de ovejas, no se les exige exponer su propia vida a la muerte por el bien de su rebaño. Pero en cambio, el pastor espiritual sí que debe renunciar a su vida corporal ante el peligro de sus ovejas, porque la salvación espiritual del rebaño es de más precio que la vida corporal del pastor. Esto es precisamente lo que afirma el Señor. El buen pastor da su vida, la vida del cuerpo, por las ovejas, es decir, por las que son suyas por razón de su autoridad y de su amor. De este proceder, Cristo nos dio ejemplo. Si Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Responsorio Buscaré mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron en un día de oscuridad y nubarrones. Mis ovejas nunca jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mis manos. Y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron en un día de oscuridad y nubarrones. Oración final Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor.